Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Torres Nava, soy originaria de Tepeaca y doy las gracias a la Fundación Huerta Espinosa por los apoyos que ha recibido mi familia en estos últimos 10 años. Los felicito por la gran trayectoria que han tenido y por todas las clases y tutorías que hemos recibido y les agradezco su flexibilidad de adaptarse al contexto de esta pandemia, acompañándonos a nuestros hogares. Muchas gracias y seguiremos estando al pendiente de todo lo que hace Fundación Huerta Espinosa.